Hola a todos y a todas, paso por acá para dejarles los acontecimientos más importantes respecto al capítulo número 16 de Visa para tus sueños, porque ustedes mi amable audiencia me lo pidieron. Los médicos tratan de reanimar a quien está en cirugía, a Tatán, que pasó a estado crítico, pero gracias a la inteligencia de los especialistas ya está estable. Lía le da las gracias a Clar por estar ahí apoyándola en este momento tan difícil, a lo que él le contesta que ella hubiera hecho lo mismo por él. Diana llama a Clar para decirle que adquirió un mueble de su tienda y lo invita a cenar para platicar, pues él, todo caballeroso, acepta la invitación de Diana. En otro momento, ella se encuentra cenando con Diana y le da las gracias por ello, a lo que ella le dice que de nada porque entre filipinos deben apoyarse. Lía está celosa por la cita que tuvo su enamorado, ella le dice que se sintió mal, que sintió celos y que la besó delante de todo el mundo, a lo que él le dice. Lía, eso no es así, no es verdad lo que estás diciendo, eso es falso. Ella también contesta, al fin y al cabo no tengo derecho a meterme en tu vida, no soy nadie, pues estamos casados, pero no tenemos ninguna relación. Enojada también le dice, consíguete una novia, la cual si quieras, te guste y ames. Ya en la cama, Clar le hace el reclamo que él no entiende ella, por qué se enojó tanto con él, si al fin y al cabo no tiene nada. Ella responde que sintió miedo de meterse en problemas, pero ella sabe que no es así, que en el fondo ella tiene sentimientos por él. Tatán se siente inútil, en el hospital está desesperado por salir de allí, le dice a Stephanie que ya quiere irse de allí, que no quiere estar más allí y que se siente mejor. Clar abraza a Lía, le dice lo conseguiste y la besó fuertemente. Lía está feliz porque al fin le aprobaron la visa, era uno de los sueños que más quería y anhelaba. Y le cuenta la buena nueva a Manan, y además su padre saldrá de la UCI, ya son dos noticias buenas para ella. Luego Lía y Clar disfrutan de una fogata, el dulce calor de fogata. Él se le acerca para besarla, pero ella evade diciendo que tiene que ir al baño y resulta que sale corriendo. Ella tiene miedo que se descubra lo que ella siente. Clar le dice a Lía que no es necesario seguir fingiendo lo que sienten, porque él sabe que ella tiene sentimientos por él. Y así finalizamos el avance del día de hoy. Que tengan ustedes un excelente miércoles, que Dios los bendiga, los guarde. Recuerda dar like si te gustó el video y estar pendientes de nuestro contenido. Suscribirse a mi canal. Hasta una próxima ocasión. Bye bye mis amigos.